¿Qué enfermedad tiene Daniel Ortega? Muchas han sido las incógnitas en relación a la salud de Daniel Ortega. Es claro que su aspecto ha desmejorado mucho desde abril de 2018. Su evidente pérdida de peso es ampliamente comentada en redes sociales y es causa de muchas especulaciones. Las salidas de Ortega para realizarse chequeos y tratamientos médicos en Cuba son por todos conocidas. De hecho, se encontraba fuera del país cuando ocurrió el estallido social de abril y tardó mucho tiempo en dar la cara públicamente a pesar de la gravedad del asunto. Hubo momentos en que solo se comunicaba por breves periodos a través de llamadas telefónicas que transmitían sus medios de comunicación. Todo eso hace preguntarse ¿qué enfermedad tiene Daniel Ortega? En 2009 el poeta y excorreligionario de Ortega, Ernesto Cardenal, dijo durante un encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa que Ortega tiene problemas serios de salud. Él tiene una enfermedad sanguínea en su corazón que solo le permite tener una hora de sol al día, por eso sus actividades públicas y gubernamentales son por la noche, hasta los desfiles militares, expresó Cardenal en aquella ocasión. Según Cardenal, es debido a esa enfermedad que ahora Rosario Murillo tiene mucho poder sobre él. Las declaraciones de Cardenal hicieron especular en círculos políticos y sociales sobre la posibilidad de que Ortega padezca lupus, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca sus propias células y tejidos sanos por error. Hay varios tipos de lupus, pero en efecto uno de los síntomas de la enfermedad son lesiones en la piel tras la exposición al sol. Ortega negó en una entrevista al periodista británico David Frost las declaraciones de Cardenal sobre su supuesta enfermedad y aseguró que todo es parte de una guerra psicológica. Dijo que su mamá vivió 97 años y que él esperaba vivir lo suficiente como para ser reelecto las veces que fuera necesario. Y aunque las especulaciones son muchas en relación a una enfermedad poco común, ninguna ha podido comprobarse hasta ahora, a pesar que hay comportamientos muy extraños en Ortega que alimentan los rumores. Dos cosas sí se saben muy bien y Ortega las ha comprobado de viva voz. En 1994 sufrió un infarto que puso en riesgo su vida. Desde entonces se vio obligado a cambiar sus hábitos alimenticios y se le recomendó actividad física. La condición cardíaca que padece es grave, al punto que se medica constantemente y tienen una enfermera de origen cubano contratada en su casa para la exclusiva tarea de atenderlo. A causa de esta medicación muchas veces se le ve caminar lento y el rostro hinchado. Ortega reconoció haber sufrido el infarto y en la Asamblea Nacional ese mismo año del suceso, en 1994, se abre la camisa frente a varios periodistas para convencerlos que a pesar que el hecho fue grave, no requirió una cirugía a corazón abierto. La otra condición que Ortega reconoció públicamente no es física, es mental. Reconoció a la revista Playboy en una entrevista concedida en 1987 que sus siete años en prisión y bajo tortura lo afectaron psicológicamente, asegurando que se había adaptado a la vida en la cárcel y que al salir se desconcertó demasiado. Él mencionó claramente uno de sus males, claustrofobia. Si yo entraba a un cuarto inmediatamente me quería salir de él. Si subía a un carro comenzaba a sentirme desesperado. Era como si la celda siempre estuviera conmigo, aseguró Ortega a la publicación. Esas declaraciones motivaron el libro El preso 198 del periodista Fabián Medina, quien describe la paranoia con la que Ortega vive desde su salida de prisión y lo imposible que fue para él adaptarse a la vida en libertad, convirtiéndose prácticamente en un ermitaño que no tiene vida social y que pasa horas encerrado en un cuarto pequeño en su casa. Además, cree que él es una especie de elegido para salvar a Nicaragua. El mismo Ernesto Cardenal aseguró que tanto Ortega como Murillo tienen problemas mentales, sufren demencia, ninguno de los dos está en su sano juicio, dijo Sintapujos, el controversial sacerdote. Sea cual sea la enfermedad de Ortega, una cosa es cierta, innegable e inevitable. Daniel Ortega tiene 74 años. Hace mucho es parte de la población anciana de Nicaragua, país donde la esperanza de vida es de 75 años. Es decir, no es extraño que Ortega se enferme. Y en un partido donde el centro ha sido una persona, ¿qué pasará si Ortega un día ya no cuenta con las fuerzas físicas para seguir? La línea de sucesión apunta a Rosario Murillo. Aunque aquí queda otra pregunta en el ambiente. ¿La vieja guardia sandinista lo permitirá? Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!